Está arribando el avión del Papa Francisco, dentro de unos instantes tocará tierra cubana en nuestra capital, el Papa Francisco. Ya estamos escuchando el entusiasmo de los asistentes al aeropuerto internacional José Martí. El presidente cubano Raúl Castro lo recibirá y se escuchará el primero de los discursos que dará el Papa Francisco y también, por supuesto, se escucharán las palabras del presidente cubano. El Papa viaja acompañado del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y también por otros miembros de su séquito. Igualmente, pues en este avión viajan 75 periodistas de diversos medios de prensa internacionales que van a estar brindando cobertura a esta visita a nuestro país. Y el recorrido que realizará por varias provincias cubanas y, posteriormente, la visita que efectuará a los Estados Unidos y que forman parte del mismo viaje apostólico, que así se denomina, dentro de las características del Vaticano como ciudad-estado. Pues bueno, ya ha tocado tierra cubana la aeronave que conduce al Papa Francisco, el tercer Papa que visita nuestro país. Y se escuchan también, por supuesto, las muestras de cariño y de júbilo de las personas que están en este minuto allí en el aeropuerto internacional José Martí de Rancho Boyeros. Gracias.